1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Ahora, te quedas con el primer simulacro Con el primer simulacro The Music Record Edition DJ Danny, el intelectual musical El ingenioso musical, solo hay uno Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más No más No más No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 De mi gran amor Mentías y yo te creía Me desplazaste el corazón Con tus mentiras Somos los creativos musicales Me dejame de ir Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenerte el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Por rato viendo tus fotos Me duele verte que te has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un porciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Logándote, tenerte aquí logándome Las muchachas están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino engañándote Tenerte aquí logándome Ey Las marritas desciéndome Ey De dónde la pedo hoy Pero Me quedo un porciento Y los haré solo para decirte Lo mucho que lo siento Y si me ven con otra en una disco Sigo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni ni sin nuestros ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperarla Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y no lo amé Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor te muero de dolor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Si mi compadre es por falta de cuidado Debajo en la cama Debajo en la cama tiene su calor ¡Ay, ay, ay! Dime, 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 dime if quiere Si mi amor estaba mal Pa' que sol, pa' comerlo, cóndate Adiós cabrón, me voy pa' verte Ay, rayando la aurora, me voy pa' verte Al son de la luna, me voy pa' verte Rompiendo la bruma, me voy pa' verte La norita es Y esos panes pa' que sol, pa' comerlo, cóndate Y esos panes pa' que sol, pa' comerlo, cóndate Adiós canoa, me voy pa' verte Rayando la aurora, me voy pa' verte Al son de la luna, me voy pa' verte Rompiendo la bruma, me voy pa' verte Ay, rayando Te quedas con el primer simulacro De Music Record Edition Y tú que te creías La muy, muy Mira a dónde has llegado Ay, ay, ay Y siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste Por ti te tienes que burlar Si tú me despreciaste Por ti te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un Superman Pretenciosa Pretenciosa Creída Ridícula Tu sueñas con amores De esos de la televisión Tu sueñas con amores De esos de la televisión Donde solo ves Lugos y emoción Pero todo eso es visión Donde solo ves Lugos y emoción Pero todo eso es visión Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un Superman DJ Danny El intelectual musical El ingenioso musical Solo hay uno Y dice Sí, sí, sí No, no, no Vuelve Y llegó la fiesta Cumbia Mera Llegó la fiesta Cumbia Mera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta Cumbia Mera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Siga bailando con amor Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Y vamos para amanecer Y vamos para amanecer Y vamos para amanecer Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y vamos para amanecer Si, si, si Ya sabes ¡Oye, oye, oye!